Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera palpadear. Málagaña, Málagaña, ya sal de rosa, besar tus labios quisiera. Feliz, sal tus labios quisiera, malagueña sal de rosa, y decir, que niña hermosa. Feliz, no hay hechicera, que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Málagaña, Málagaña, ya sal de rosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña sal de rosa, y decir, que niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Como el cándor, como el cándor, como el cándor de una rosa.